Los buzos se acercan a lo que fue el crucero Costa Concordia. Poco después de hacer estas tomas, desaparece la campana del barco y aún no se ha encontrado. 13 de enero de 2012. Debían ser unas vacaciones felices para los 4.232 pasajeros del Concordia. Pero la diversión se acaba pronto. A las 9 y 45 de la noche el barco choca contra unas rocas. El Concordia se bandea y queda encallado ante la entrada del puerto de la isla de Giglio. Los videos de aficionados documentan lo que sucede a continuación. Solo una hora después de la colisión se ordena la evacuación del buque. Al principio la tripulación intenta calmar a los pasajeros. Tenemos un corte de electricidad debido a problemas técnicos, pero no hay motivo de pánico. Por favor, permanezcan tranquilos. Nuestros técnicos ya están tratando de solucionar el problema. El buque se ha escorado más aún, lo que dificulta el rescate. Entre los pasajeros cunde el pánico pese a los llamados a la calma. En nombre del capitán les pedimos encarecidamente que regresen a sus camarotes y si lo desean que se dirijan a las salas de estar. Todo está bajo control. El capitán, en cambio, abandona el barco antes de tiempo, lo que consterna al comandante del puerto. Aquí habla el capitán Schettino. Regrese al barco y dígame cuánta gente queda a bordo y qué es lo que está sucediendo. Dígame cuántas mujeres y niños hay y cuántos pasajeros que requieran ayuda especializada. De momento, el barco está escorado. Estoy dispuesto a regresar. Pero usted tiene claro que está oscuro y no se ve nada. Desde hace una hora me repite lo mismo. Regresa a bordo, es una orden. Pero el capitán no regresa a bordo. Todo el que logra salvarse va a parar al puerto de Gilio. Durante el invierno viven aquí solo unos cientos de personas y a la orilla están llegando miles con hipotermia. Es una helada noche de enero. Pronto se sabrá que no todos sobrevivieron. Los que se salvaron están traumatizados. Todo se tambaleaba, las mesas se caían. Había escenas de pánico por todos lados. El barco se ladeó de inmediato. No sabíamos qué hacer. Nos llevaron al puente para equilibrarlo. No nos han dado absolutamente ninguna instrucción. En la madrugada, los sobrevivientes pueden por fin trasladarse a tierra firme. Transbordadores especiales los llevan de la isla de Gilio al puerto Santo Estéfano. Ahora la ayuda está en marcha. Asistencia médica, mantas, lo imprescindible. Voluntarios se esperan con bebidas calientes. El viaje con el transbordador dura una hora. Muchos pasajeros ya no se atreven a quitarse el chaleco salvavidas. Todos tratan de calentarse. Los pasajeros abandonaron el Concordia con lo que tenían puesto en el momento del accidente, con ropa de gala o pijama. Era noche cerrada cuando ocurrió la catástrofe. Estábamos en el bar y oíamos que se estaba cayendo la vajilla y como el barco se ladeaba, entonces mi madre y yo salimos a cubierta. Todo ocurrió muy rápido. La posición escorada dificulta el lanzamiento de los botes salvavidas a vapor. En el otro lado intentaron lanzar estas balsas salvavidas rojas, pero no funcionó. Entonces gritaron, salten al agua y sálvense como puedan. El agua empezó a subir cada vez más hasta que nos alcanzó. Había que saltar. El Costa Concordia y los botes de rescate se quedan en el puerto de Giglio. Es el triste final de un crucero. Mauro Preti es uno de los habitantes de la isla que ayudó a rescatar a los náufragos en la noche de la tragedia. Conoce muy bien las aguas de la isla de Giglio, donde encalló el Costa Concordia. Tengo un taxi bote, salgo con turistas y llevo a la gente a las diferentes residencias que solo tienen acceso desde el agua. Nunca había visto algo así. El arrecife Lescole provocó la tragedia de la lujosa embarcación. Según el capitán Schettino, no estaba marcado en las cartas de navegación, pero Preti lo duda. Ese arrecife figura en todas las cartas de navegación y hasta en los aparatos GPS que tenemos. Así que también debe estar en los de un barco tan grande. Por eso es raro que diga que no estaba marcado. La hendidura que dejó el arrecife en el lado de Babor del Costa Concordia mide 70 metros de largo. Schettino se acercó demasiado a la costa. Intentó hacer una maniobra de reverencia, como se la denomina en la jerga de los hombres de mar. Tres muertos, 14 heridos y numerosos desaparecidos, entre ellos varios alemanes, es el triste balance provisional un día después del naufragio. Para los rescatistas comienza una carrera contra reloj. La fuerte marejada les complica la tarea. Personal de rescate llega al barco por aire y revisa los camarotes del crucero. Los equipos de socorristas de Gilio trabajan día y noche. Cada vez más grupos de búsqueda se desplazan hacia el barco naufragado. Es una situación nunca vista en la pequeña isla. Desde el naufragio del Costa Concordia, el puerto está lleno de equipos de rescate. También acude la prensa internacional. Pero ¿por qué hubo muertos y desaparecidos si el crucero zozobró directamente en la entrada del puerto? La naviera intenta explicarlo. El buque se escoró extremadamente rápido. Esto dificultó y casi impidió el procedimiento normal de evacuación con botes salvavidas. El principal imputado por el siniestro es el capitán Francesco Schettino, arrestado por la policía dos días después de la catástrofe. Nuevos detalles salen a la luz. Vi al capitán en el bar bebiendo vino con una mujer. Era algo normal. Una mujer joven de Moldavia viajaba en el Concordia, donde poco antes había trabajado como azafata. En una entrevista, admite... Sí, también estuve en el puente de mando. La búsqueda de los desaparecidos continúa toda la noche. Todos saben que el tiempo apremia debido a las temperaturas heladas. El esfuerzo de los equipos de rescate tiene su recompensa. En la segunda noche, después del siniestro, descubren a un tripulante y a una pareja coreana que estaba de luna de miel. Son las últimas personas rescatadas con vida. La isla de Gilio se vuelve conocida en todo el mundo por el naufragio del Costa Concordia y con ella sus habitantes. También ellos quedaron marcados por la catástrofe. Estos son sus recuerdos del 13 de enero. A las once y media de la noche, cuando me llamaron, la popa del barco estaba sumergida. Entonces comprendí que se trataba de una emergencia y que toda la gente que se encontraba a bordo tendría que abandonar el buque. Esto significaba encontrar alojamiento para 4.500 personas. ¿En mi casa? Esto es imposible. Pero tenemos la iglesia. Lo menos complicado fue la iglesia. Los pasajeros no sabían ni dónde estaban. Hablamos con la gente y les llevamos mantas para los niños. Les di un par de dulces que me quedaban casualmente de las navidades para calmarlos un poco. En la aldea de Castelo se dio albergue a los que saltaron al agua y estaban empapados todavía. Valeria Velao abrió la escuela para ellos porque al menos allí había calefacción. Hubo gente que se marchó sin quitarse los chalecos salvavidas. Todavía estaban asustados. Llegaron con los chalecos salvavidas puestos, se cambiaron de ropa y se los volvieron a poner, quizás por el miedo. Y esto aquí lo dejaron ellos. Al finalizar esa noche, entre las 9 y las 9 y media, regresé al aula para limpiarla y encontré este cartel. Primero pensé, oh no, llenaron esto de garabatos. Pero cuando lo leí bien, no pude contener las lágrimas y terminé llorando como una niña. Para mí fue un regalo extraordinario. Fue una experiencia muy especial. Ayudamos con mucho gusto. Abrimos nuestras casas y nos llevamos a ellas. Los recibimos en nuestra iglesia, en nuestro jardín infantil. Más que eso no podíamos hacer. Lo que nos queda ahora es ese coloso. Y lamentablemente tengo que decir, me temo que la gente que no ha aparecido está ahí dentro. Para mí no existe otra explicación. Siguen buscando, pero tienen que estar ahí dentro. Lo que hay que hacer ahora es salvar a la isla del vertido del combustible. Hay que bombear ese diésel lo más pronto posible. Eso es lo que más nos preocupa de momento, porque podría hundir a la isla en una gran crisis. Los expertos intentan asegurar el barco naufragado con barreras especiales. En los tanques del Concordia hay unos 2.380 metros cúbicos de combustible pesado. Eso acrecienta el temor a una catástrofe medioambiental. Pero solo se podrá bombear el combustible cuando hayan terminado las tareas de rescate, que aún continúan. Los equipos de rescate abren boquetes en el casco para entrar. El trabajo de los buzos es peligroso y esforzado. Muchos trabajan hasta el agotamiento y terminan necesitando ayuda ellos mismos. Es el rescate de un rescatista. La tarea supone también una fuerte carga psicológica. Los buzos saben que pueden tropezar con algún cadáver entre los muebles y artefactos que flotan. Y los peores temores se hacen realidad. También los familiares de las víctimas y los desaparecidos llegan a Gilio para despedirse. Otros aún tienen esperanzas, aunque parece casi imposible encontrar aún sobrevivientes en el agua fría, pero nadie quiere rendirse. Seguimos buceando porque aún tenemos una vaga esperanza de encontrar sobrevivientes. Kevin Revelo da por desaparecido a su hermano, camarero en el barco. En principio hablé con todos y les pregunté si habían visto a mi hermano o si tenían algunas informaciones. Los que estaban con él me contaron que vieron cómo ayudaba a los demás. Mi hermano se llama Russell Revelo y tiene 33 años. Es una buena persona. Estamos muy orgullosos de él. Espero un milagro. Creo en Dios, como todos aquí. También las fuerzas de rescate necesitan provisiones. Y en Gilio ya saben cómo abastecerlos. Entonces llegan los holandeses que junto con una empresa italiana se encargarán de retirar por fin todo el combustible que queda en el barco. Pero antes, las fuerzas especiales tienen que enfrentarse al mal tiempo y las marejadas. Constantemente deben interrumpir su labor. Son pausas obligadas en puerto. Mientras tanto, el Concordia quedó en una posición inestable. Estuvo siempre en movimiento y se siguió hundiendo hasta que dio con unas rocas, nos explica el catedrático Moretti. Es como un cuerpo vivo. Parece inmóvil, pero respira. Y aun cuando las condiciones externas en el mar no cambian, el barco se mueve imperceptiblemente. Pero cada movimiento del barco de 300 metros de eslora es registrado minuciosamente. Es de por sí el objeto más observado de Italia. La mayor preocupación es que se hunda del todo y que se vuelva imposible retirarlo. Por eso los habitantes de la isla siguen con atención todo lo que ocurre con el buque, ya sea desde la costa, el puerto o desde arriba, desde la aldea llamada Castelo. Temen que con el crucero se hunda su única fuente de ingresos. Pero la vida continúa, tanto en la isla como en el mar. El buque hermano del Concordia pasa a una prudencial distancia del lugar del siniestro. Apenas un mes después del accidente comienzan por fin los trabajos de bombeo del combustible. Una ardua labor, incluso para los especialistas holandeses e italianos. Los preparativos necesarios se demoraron mucho más de lo esperado debido al mal tiempo. El combustible de los 17 tanques es calentado antes para que se licúe y pueda ser bombeado después. Al mismo tiempo, hay que ir inyectando agua para no desestabilizar al buque naufragado. La operación dura más de cuatro semanas hasta que finalmente, el 22 de marzo, las fuerzas de rescate anuncian que todo ha salido bien. El naufragado Concordia se encuentra justo en la entrada del puerto. mayormente en Pascua llegan aquí ferries repletos de excursionistas que regresan a casa por la noche. Están solo unas horas en el puerto, pero eso basta para que los bares se beneficien. porque cada uno se toma por lo menos un café, nos dice Rosalba Pellegrini. Para nosotros sigue siendo una gran tragedia, pero tengo que reconocer que el accidente ha mejorado nuestras vidas y genera más puestos de trabajo, y eso es de vital importancia. Aunque no todos se alegran por la llegada de esta clase de turistas. Para mí no ha cambiado mucho, pero no es lindo ver que vengan tantos turistas como si esto fuera un lugar de peregrinación. Vacaciones a partir de un siniestro. También los pasajeros del Concordia querían pasar un tiempo sin preocupaciones. El alcalde prohibió imprimir postales con el crucero hundido. No se quiere lucrar con la catástrofe. Aunque, según asegura el empresario gastronómico, Bassini, también trajo beneficios. Ahora todo el mundo conoce esta isla. Antes no era así. ¿Y si eso no es una ventaja? Los trabajos en el Concordia continúan. Después de bombear el combustible, se prepara ahora el remolque del buque. Los habitantes de Gilio insistieron en que no se desguace el crucero ante sus costas debido al peligro de contaminación ambiental. Por eso, se transportará el barco entero. Para ello, se erigirá antes una plataforma submarina por el lado que da al mar abierto para impedir que el buque se siga hundiendo. Después, se fijarán recipientes alrededor del casco que se irán llenando con aire poco a poco. Lo más difícil será enderezar la embarcación. Después, se podrá remolcarla. Tenemos que impedir que el barco se escore hacia el otro lado cuando sea levantado. Por eso, según nuestros cálculos, la incorporación debe ser lenta para mantener la estabilidad. Los meses bajo el agua han dejado rastros claros en lo que fue el Concordia. La naturaleza se adueña de los restos. ¿Cómo fue posible un siniestro de esta índole? Audiencia del caso en Groseto. Han venido equipos de televisión de todo el mundo, pero también muchos pasajeros sobrevivientes. ¿Con qué expectativas? Difícil de decir. No sabemos, porque veremos qué sucede. Queremos justicia. Que se sepa quién es el culpable, además del capitán. Su responsabilidad está clara, pero queda mucho por explicar. Esperamos que se aclare con el análisis de la caja negra. También el capitán, Francesco Schettino, está presente en el juicio. El análisis de la caja negra inculpa además a la naviera y a la tripulación. El contenido de la caja negra mostrará que nadie estaba entrenado para un caso así. Sabemos que la tripulación no pudo comunicarse con el capitán. Además, hay aspectos técnicos que no se habían tomado en cuenta. En el momento decisivo, cuando hubo que hacer una maniobra para evitar el arrecife, el timonel no entendió las órdenes del capitán. Era de Indonesia y las órdenes fueron en inglés. En lugar de girar hacia la izquierda, lo hizo hacia la derecha. La investigación judicial de lo ocurrido la noche del naufragio continúa. Y la población de Gilio tendrá que lidiar durante años con las consecuencias. Claro que la isla ahora es conocida en todo el mundo, pero no por su agua cristalina y la naturaleza única, sino por la catástrofe. En verano, vinieron muchos turistas por un día, pero varios clientes habituales cancelaron su reserva. La mayor parte de los visitantes se quedó en el puerto. El resto de la isla registró una pérdida del volumen de ventas. ¿Puede uno bañarse en el mar con tranquilidad ante el paisaje de la tragedia? El agua es maravillosa siempre y cuando no mires para allá. Hace poco también hicimos un viaje con un barco de costa, el Fortuna. Nunca hubiéramos imaginado algo así. Todos hacen fotos de recuerdo. A fin de cuentas, el Concordia deberá ser remolcado antes del verano de 2013. Si tenemos un invierno benévolo en abril o mayo, podremos enderezar la nave para remolcarla en junio o julio. Esperemos que el invierno no sea duro. Los trabajos de remolque costarán unos 300 millones de dólares. Después del accidente, Italia aprobó una ley que estipula que barcos grandes tienen que mantenerse a una distancia mínima de dos millas marítimas de los parques nacionales. Un año después de la catástrofe, nos reencontramos en Milán con Kevin. Su hermano es una de las dos personas que siguen desaparecidas. Desde que estuve en Chiglio, llevo esta cadena. El colgante tiene la forma de la isla. Siempre lo llevo conmigo. Lo mismo ocurre con este pequeño álbum. Así puedo mostrar lo que pasó y quién fue mi hermano. Un hombre joven y simpático, muy alegre y servicial. Este también es el motivo por el que murió, por haber ayudado a los demás. Es difícil aceptar que ya no está entre nosotros, pero es verdad. Lo único que pedimos mi familia y todos los que lo conocíamos es que se encuentre al menos algo de sus restos para enterrarlo y poder tener paz. Necesitamos al menos una tumba para llorar. Kevin sigue esperando que aún encuentren a su hermano a más tardar cuando incorporen y remolquen el Concordia. El mal tiempo retrasa una y otra vez la agenda. Ahora la retirada definitiva está prevista para junio de 2013. En una plataforma para contenedores erigida directamente al lado del barco ha surgido un mundo propio. Los trabajadores duermen justo al lado de la nave naufragada. Las autoridades observan cada fase del trabajo. El análisis continuará cinco años después del remolque. Del interior del barco no se ha retirado nada. Cuando el buque vuelva a estar en su posición original, tendrá que ser trasladado a un lugar que aún no se ha determinado. Y allí habrá que decidir qué se hace con todo lo que se encuentra en su interior. Desde los muebles hasta los efectos personales de quienes estaban en los camarotes. Muchos isleños no creen que el Concordia sea retirado a tiempo del puerto antes de que comience la próxima temporada. El taxista Adriano lo considera casi imposible. Mira, tengo la sensación de que el barco se hunde cada vez más. No logran estabilizarlo ni remolcarlo. La mayoría solo viene a verlo y a sacarle fotos, nada más. Pero los que suelen reservar una habitación de hotel no vienen esta temporada. Tal vez solo la mitad. Hace un año llevé gente a la escuela de Castelo. No sabíamos dónde albergarlos. Constantemente tenía que llevarlos y traerlos. Pero algunos también tuvieron que quedarse en el puerto. La escuela fue abierta para ellos. Cuando se mira al mar de este castelo, se sigue viendo el Concordia. Mario Pellegrini tampoco olvidará nunca esa noche de enero. El vicealcalde subió incluso a bordo para prestar ayuda. Las impresiones de esa noche no se le quitan de la cabeza. Cuando el barco se estaba escorando cada vez más, algunas personas se quedaron atrapadas en corredores que fueron llenándose de agua. Con una soga delgada subimos por lo menos a 10 personas. Muchos eran tripulantes. Todavía me acuerdo del último al que salvamos. Era el más valiente de todos. Esperó hasta el final allí abajo y ayudó a los demás. Estaba completamente mojado. El agua le llegaba al cuello. Esa gente sí que ha visto la muerte de cerca. Siempre recordaré esos ojos llenos de miedo. Hubo muchos momentos inhumanos. Recuerdo a una niña a la que el padre subió para entregársela a la madre y por poco muere estrangulada por el chaleco salvavidas porque otras personas empujaban para subir por la escalera de emergencia. Era algo inimaginable. El miedo de la gente les hizo perder todo respeto, todo sentido común frente al prójimo. Aquella noche murieron 32 personas. Nadie lo olvidará jamás. En la iglesia el párroco reza todos los días por las víctimas. Pese a todo el sufrimiento, también hay momentos de alegría. Un paquete llega al templo. El envío contiene mantas que fueron devueltas. Aquí el párroco colecciona cartas de pasajeros agradecidos. Cada vez que volvemos a estar en el mar, pensamos en usted. Las cartas de agradecimiento llegan del mundo entero, desde Alemania hasta Perú. Fíjese, también han devuelto esta bufanda y estos zapatos. Esa noche helada la gente se tapó con lo que fuera, cuenta el hombre, y nos muestra unos manteles que se usan para cubrir el altar. También sacamos el baldaquín, los tapices, todo. La iglesia como lugar de socorro y refugio. Había que darles una manta de inmediato, decirles dónde se encontraban, tranquilizarlos, decirles todo ha pasado. Aquí estás a salvo, estamos contigo. Fue lo que hicimos y ellos comprendieron y lo agradecieron. Llevaré ese momento para siempre en mi corazón. La historia del Costa Concordia no solo es una historia de errores humanos, dolor y tragedia. Es también la historia de la ayuda desinteresada de los habitantes de Gilio. La historia de la causa. ¡Gracias!